Gracias Víctor por estar con nosotros, bienvenido. Hola, buenas noches Yoli, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Platicábamos hace unos minutos con una madre buscadora, en este caso en La Bartolina. Efectivamente, el tema de las desapariciones no es un fenómeno que se registre solamente en esta administración, pero ¿qué nos está faltando en la política pública de las diferentes administraciones para evitar que siga creciendo el número de desaparecidos? Pues mira, hay, o sea, son varios los temas, ¿no? Que a lo mejor van a estar relacionados con algunas de las cuestiones que vamos a ver más adelante. Pero bueno, en primer lugar, digo, ¿qué partiría del hecho, pues, en la política de tener a las drogas como ilegales? O sea, esa es en realidad la causa de todo, porque, pues, eso genera, finalmente, uno puede concebir al narcotráfico como cualquier otra empresa, que siempre lo que va a buscar, pues, es tratar de capturar rentas en relación con sus competidores, ¿no? O sea, lo que va a tratar de evitar, pues, es tener algún control sobre el mercado y de esa manera, pues, tener el control sobre una especie de oligopsonio, bueno, en este caso de un monopsonio. Pero al ser una actividad ilegal, entonces, literalmente, pues, tienen que competir, ¿no? O sea, sobre todo por tener el control de los puertos de entrada de insumos que generalmente tienen que estar en el Pacífico, así como de los mercados. El principal mercado, en este caso, pues, es Estados Unidos. Y lo que buscan, pues, es adueñarse de las plazas, de los lugares por donde se exporta, por así llamarle, ¿no?, por donde se trafica las drogas. Y algunos otros mercados locales, como pudiera ser, por ejemplo, de la Viera Maya, que es donde vienen a vacacionar, pues, una parte importante de turistas de Estados Unidos. Entonces, y bueno, la zona de procesamiento, que es normalmente, pues, en el Bajío. Entonces, tenemos, por ejemplo, bueno, un precursores químicos que vienen de China, ¿no?, del fentanilo, pasan, por decir alguna, un ejemplo, ¿no?, este Viera Manzanillo, se procesan en Guanajuato y se exportan, pues, ya sea Ciudad Juárez o Vía Tijuana. Bueno, todo esto, pues, si vemos, es una ruta muy parecida, por ejemplo, a la de la industria automotriz, que, bueno, vienen los insumos de Asia, se procesan en el centro del país y, pues, exportan. Entonces, en realidad, pues, es una actividad transnacional en ese sentido, o sea, no difiere mucho. En lo que sí difiere, pues, es en el tema de la ilegalidad. Al ser ilegal, entonces, pues, esto hace que los narcotraficantes requieran de un ejército y, pues, de un ejército que tenga que estar armado. Y este ejército y estas armas, pues, vienen mucho de Estados Unidos. Entonces, allá es parte donde está, pues, a quien le conviene, básicamente, que el narcotráfico sea una actividad ilegal, pues, es a aquellos que meten armas, ¿no?, si lo pensamos de esa forma. Y, por otra parte, pues, también requiere lavado de dinero. Entonces, si quienes son los que lavan dinero, pues, muchas veces es, pues, el sector financiero. Entonces, pues, esas son algunas de las causas por las cuales sigue habiendo desaparecido. O sea, en la medida en la cual siga habiendo rentas que, pues, beneficien a tanto a los narcotraficantes, por una parte, pero también por otra parte, al ministro armamentista y a los lavadores del dinero, pues, va a seguir habiendo desaparecidos. Entonces, ya en concreto, cosas que se pueden hacer, pues, desgraciadamente para identificar a estas personas que han perdido la vida, porque se sabe que hay muchas cosas comunes y clandestinas, pues, es tener un equipo como el que tienen otros países, como el que tienen, por ejemplo, en Austria. Recordemos el lamentable caso de Ayotzinapa, que, pues, recibimos colaboración tanto de forenses argentinos como de la Universidad de Innsbruck en Austria. Y, pues, desgraciadamente, dada la magnitud de la tragedia que hemos tenido en México durante los últimos, desde el sexenio de Calderón a la fecha, pues, ya es quizá necesario que tengamos alguna especie de laboratorio con estas capacidades técnicas, pues, para poder identificarlos y que, pues, no se queden ahí simplemente como restos humanos. Sí. Víctor, hay un fenómeno que platicábamos hace unos minutos en esta denuncia ciudadana que nos hacían. Están escondiendo cuerpos de personas desaparecidas, registradas como desaparecidas, en fosas comunes y ya ni hablar, por supuesto, de las fosas clandestinas. ¿Cómo apretar esos eslabones para que efectivamente el sistema dé resultados? Pues, eso es un tema ahí de las fiscalías estatales, sobre todo. Hay que recordar, bueno, que, finalmente, las desapariciones y los homicidios son delitos del fuero común. Entonces, en primera instancia, esto es algo que le compete a las fiscalías de las entidades federativas a atender. Y entonces, en ese sentido, pues, hay que reforzar sus capacidades de investigación. En este caso, pues, lo que tiene que ver con la identificación de cadáveres del servicio médico forense con el cual cuentan. Es un primer instante, bueno, pues, evidentemente también con cierta colaboración de la federación. Pero hay que recordar, bueno, pues, también que para eso hay recursos etiquetados. Por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, del Ramo 33, así como, pues, también las transferencias que residen por parte de la federación, que lo pueden utilizar para eso los gobiernos de las entidades federativas. En particular, y eso no solamente para este caso, ¿eh? Sino, en general, pues, para tener policías de investigación, como, digo, haciendo la analogía como los ISI, ¿no? Que luego vemos en los programas de Estados Unidos, o la ley y el orden, pues, para poder tener ese tipo de policías ministeriales que son los encargados de realizar investigaciones. Y, en particular, en este caso, pues, bueno, los servicios forenses y también de antropología forense, pues, en este caso, para poder identificarlos. Víctor, te agradecemos muchísimo estos minutos para el auditorio de Meganoticias. Nos vemos la próxima. Perfecto. Muchas gracias. A ti, buenas noches. Chao. Bueno, gracias. Sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en nuestros próximos espacios informativos. Vámonos a más. El secretario de Seguridad Nacional.